Nena Nena Bonita flor de primavera Mi corazón se desespera Si tú le niegas su calor Nena Dame un besito de tu boca Esa boquita que provoca Quiero un besito sabroso Volare Nena Si tú me quieres yo te juro Mi corazón es todo tuyo Yo te daré todo mi amor Espérame en el cielo corazón Mi nena Eres bonita y eres buena Por eso eres la primera Te entregaré mi corazón Me importas tu Y tu y Nena Bonita flor de primavera Mi corazón se desespera Si tú le niegas su calor No 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 Nena, bonita flor de primavera, mi corazón se desespera, si tú le niegas su calor. Su calor.